El primer edil ha lamentado esta nueva subida del paro e insiste en que no pueden cejar en el empeño de trabajar para la creación de actividad económica y generación de empleo en la ciudad. En este sentido, el alcalde aseguró que el equipo de gobierno, aún sin competencias en la materia, seguirá batallando para poner en marcha medidas y actuaciones que redunden en una mejora en el empleo, reclamando así a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación iniciativas que rompan con esta situación.